qué tal mis amigos como andamos el día de hoy 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 hay un nuevo videíto amigos vamos a tratar de grabarles algo en este laguito amigos el lago muy bonito que está por aquí miren aquí el aire está muy fuerte amigos disculpen que se va a escuchar muy fuerte el aire pero hoy andamos iniciando una nueva caminata miren y qué bonito está aquí mira entonces podemos entrar aquí un poquito para este lago miren qué padre wow está de lujo miren nada más miren qué belleza la de grecia qué elegancia la de francia miren nada más chiquitines qué tal mis ahijados miren nada más esto muy bonito el laguito este miren a ver vamos a comenzar aquí entre estos pastales miren esperamos que nos salga una culebra por ahí y yo grité hay la culebra el de leche que tienes mira también grande el pastizal está muy padre mira wow qué bonito es lo bonito mis aigados así mis amigos así que vamos a seguir caminando muy bonito el laguito este miren está muy muy padre y qué sigamos sigamos aquí se ve un puentecito muy bonito miren a ver mis amigos amigos y enemigos más amigos que enemigos eso creo yo miren wow super muy bonito el lago este el caminito para allá está muy padre también quizá el puente con un pajarín allí miren para este lado también pues hay un pequeño laguito miren pero lo bueno está por este lado se ve mucho mejor miren wow así que prosigamos miren chiquitines qué padre está esto miren qué tal ahijados a ver si vamos sigamos sigamos ahí jajados cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí es de honor o es de amor creo que es de honor sí señor sí señor miren ahijados apenas vamos empezando a caminar ahijados apenas llevamos 23 minutos ahijados o sea apenas apenas vamos empezando a caminar todavía no llevamos ni la media hora pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos hoy que es que 4 23 del 2022 que ustedes estarán mirando este vídeo por ahí mañana 24 de abril sí señor porque lo que se graba hoy se sube mañana o tal vez hoy pudiera ser porque no pero más seguro mañana ahijados así que sigamos sigamos ahijados miren ahijados la jungla qué bonito está miren está muy padre esto miren wow miren ahijados para acá pega mucho el sol ahijados así que miren qué bonito está esto ahijados a ver ahijados ahí va alguien en chinga mira ahí va alguien corriendo miren ahijados miren ahijados miren ahijados otra vez nos volvemos a encontrar aquí un cruce así que aquí va a estar lo bueno hasta allá se ve otro laguito ahijados miren a ver si lo ven ahí se ve el agua miren ahí hay agua ahijados ahí hay otro otro lago pero nosotros le vamos a dar aquí tal vez para allá ahí viene gente hasta allá tal vez para acá como le hacemos chiquitines así que vamos a darle para acá fuga que no se diga más así que ahí vamos ahí vamos miren ahijados qué bonito se ve el caminito miren wow y nosotros seguimos con la caminata mis amigos así como les iba diciendo amigos la cosa está que arde hoy el día está muy agradable para caminar ahora sí creo que ya la nieve es cosa del pasado y que no se diga más a caminar a caminar claro que sí así como les iba diciendo mis amigos sigamos sigamos ya se nos escucha un poco más cansadones pero todo bajo control ok así es miren qué bonitos caminos aquí aquí West Chicago Illinois ahorita que son las 8.32 de la mañana en día sabadito hermoso día wow hoy no más miren miren qué bonito está aquí mira así que sigamos quemando calorías a ver mis amigos vamos a ver cómo se ve de bajadito mira cómo se ve el caminito vamos a acercarle un poco wow creo que se miraba mejor así wow miren así que sigamos sigamos no pare sigue sigue así dice la canción así que fuga a ver mis amigos no pues ya andamos en la ahí no se ve a ver para acá a ver 30 minutos 30 minutos llevamos 30 minutos apenas mínimo todo nos queda mmm pero ahorita vamos a parar un rato porque tenemos algo que hacer pero más tardecito lo vamos a seguir ok ya que por hoy no no por hoy por ahorita creo que va a ser todo pero regresamos en una hora dos horas tenemos que ir a cumplir un compromiso una junta mis amigos y regresamos sí señor tenemos una junta a las 9 de la mañana ya van a ser mis amigos aquí en la escuela aquí para adentro ahí están los juegos de los chiquitines sí señor nosotros ya salimos acá a la orilla también mire quiere decir que ya llegamos a a nuestro destino mis amigos y a ver aquí estas rocas que que rol miren wow hay otra miren que chido ahí está la salida ya así que ya llegamos hemos hemos llegado mis chiquitines que no se diga más miren como se ve el caminito para allá de padre muy bonito mis chiquitines así que amigos que no se diga más en un ratito nos miramos ok sale mis amigos cuídense que no se diga ok Gracias.